Un golpe de estado jurídico, así ha calificado el ministro español de Asuntos Exteriores el posible referéndum sobre la independencia de Cataluña y en declaraciones a una radio de ámbito nacional destacó además que la convocatoria a la consulta sería un acto claramente ilegal que tendría respuesta por parte del gobierno en forma de recurso ante el Tribunal Constitucional El presidente de la Generalitat ha anunciado que su partido buscará la autodeterminación de la región después de las elecciones del 25 de noviembre, algo a lo que se opone el gobierno central y varios partidos de la oposición En este contexto político, el analista Miguel Anchó Murado considera que la crisis económica ha obligado al gobierno catalán a elegir entre perder su soberanía o lanzarse en una huida en pos de la independencia La crisis económica hace que se presente la disyuntiva de elegir entre una recentralización que se va a producir por causa de la crisis económica en España las autonomías van a perder poder y al no querer eso, el ir a una especie de huida hacia adelante a por el máximo que sería la independencia Ese desde luego es un factor, pero aparte de eso hay otro factor también que es el fracaso de la iniciativa de reformar el estatuto en el año 2006 Esto realmente es una espina que ha quedado clavada en la sociedad catalana En Cataluña se interpretó esto de una manera muy negativa el hecho de que su reforma estatutaria fuera rechazada por el Tribunal Constitucional y yo creo que desde entonces comenzó ya realmente a crearse una ola independentista que lo que tiene de novedoso es que desde el gobierno catalán se haya asumido como propia Eso es lo nuevo y efectivamente sí en eso creo que la crisis económica tiene mucho que ver